Hola amigos, ya sois varios los que me habéis preguntado tanto por los comentarios de Youtube, como a través de e-mail, como en el foro, que cómo se afila un filo convexo. Es un filo al que hay gente que le tiene miedo porque se afila un poco distinto de lo habitual, cuesta un poco más si no te paras a pensar exactamente lo que estás haciendo, pero en general lo que cambia es muy poco con respecto a los filos planos que afilamos normalmente. Vamos a hacer un vídeo para intentar dejarlo lo más claro posible y veréis que no tiene misterio ninguno. Vamos a dibujar unos esquemas y luego vamos a intentar resolver todas esas dudas que me planteáis. Dentro plano. Bueno, tenemos aquí varias cositas que vamos a ir utilizando. Esto lo dejaremos para luego y lo que más útil nos va a ser de momento va a ser esta pequeña pizarrita magnética para ir dibujando sobre ella. Antes de utilizarla, tengo aquí unos pequeños esquemas, unos recortables del vídeo, aquel de pinta y colorea, que tenéis la manía de no ver los vídeos largos, pero sin embargo os animo a que lo veáis porque es un repaso completo a prácticamente todo lo que tenéis que saber de geometría en cuanto a cuchillos y hojas se refiere, en cuanto a afilados se refiere. Para hacer un pequeño recordatorio, tenemos convexos de hoja muy delgadita, con una anchura de hoja muy fina, un vaciado muy suave, una curva muy poco marcada y este es un tipo de convexo muy sutil. Hay otros convexos mucho más marcados, como puede ser el filo de un hacha, por ejemplo, que tienen esa curvatura mucho más marcada, esos ángulos más gruesos y esto por lo general cuesta más de afilar que esto, por lo que veremos a continuación. Luego están los que están ya tan machacados que esto ni es convexo, ni es plano, ni es nada. Esto es algo que vamos a tener que corregir a conciencia. Problemas de los convexos, pues que al final lo que tenemos que hacer es adaptar una superficie curva a la superficie plana del abrasivo. Normalmente trabajamos con piedras al agua o con cualquier otro, o con diamante o con cualquier otro abrasivo, pero de forma de superficie plana, de una superficie que es algo que nosotros adaptemos esta curva, la superficie no se adapta por sí misma. Una alternativa, cambiar de método de afilado los afiladores como el WorkSharp o lijadoras de banda con poca tensión en la banda, como permiten combarse a medida que pasa el cuchillo, pues esos tienden a dejar esos filos curvos. ¿Por qué? Porque se curva el abrasivo. Pero aquí el reto está en hacerlo con un abrasivo plano, rígido y que nos comba y que no sea molda al metal que le estamos pasando por encima. El problema de esto lo vamos a ver a continuación de una forma muy sencilla y es la forma en la que comemos material con estos sistemas. Si tenemos un filo convexo, vamos a suponer que es un convexo muy poco marcado, tenemos todo el metal que tenemos aquí en la hoja, voy a pintarlo bien para que se vea de dónde se va borrando luego, este convexo sería un equivalente a este, por ejemplo. Si a este filo, bueno voy a utilizar los pequeñitos porque son un poco menos engorrosos, si a este filo lo pasamos por la piedra, tenemos dos opciones para comerle material y afilarlo, evidentemente. Una es hacerlo a lo chapucero y otra es hacerlo bien. Hacerlo a lo chapucero implica abrir el ángulo y que el abrasivo toque prácticamente solo la parte final, lo que llamamos el apex. El apex es donde se juntan las dos curvas, pues si le abrimos un poquito el ángulo, toca directamente esa punta, que es el vértice de esa unión, y al pulir, al trabajar, al afilar esa parte, estamos dándole un acabado con una anchura mayor, pero sin embargo le estamos devolviendo el filo. Precisamente porque esto abre el ángulo, porque esto cambia ese ángulo final, esto es una chapuza. Y además, a medida que vayamos afilando, si vamos comiendo en plano, al final lo que vamos haciendo es hacerle un segundo bisel, que en vez de ser convexo, lo que estamos haciendo es un vaciado convexo que termina en un filo plano. Ahora, esto si vamos comiendo material, si vamos comiendo material en plano, pues con lo que acabamos es con esto. Y esto no nos interesa, porque esto no es afilar un filo convexo, esto es hacer plano un filo que no lo verán. Vamos a ver entonces cuál es la forma no chapucera de hacerlo. Como digo, si no podemos cambiar el tipo de abrasivo, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en la que pasamos el cuchillo por encima de él. Para ello, la única forma que tenemos es la de mover el cuchillo en forma curva. Muchas veces, os he dicho a lo largo de los vídeos, que el gesto de acelerar la moto, el gesto de variar el ángulo del cuchillo, no se puede hacer. Bueno, eso no es siempre cierto, eso es cierto en el 95% de los casos. En el otro 5% en el que nos encontremos con un vaciado convexo, sí que lo tenemos que hacer. Pero no se puede hacer a lo loco, hay que hacerlo siguiendo unas proporciones. ¿Qué proporciones son esas? Pues bueno, si yo paso en plano hacia adelante y hacia atrás el cuchillo por encima de la hoja, como he dicho, lo que voy a hacer es comer en plano. Sin embargo, si yo tengo el cuchillo aquí y a medida que lo acerco hacia mí, por ejemplo, lo levanto hasta tocar la punta, estoy aumentando el ángulo y a medida que yo empujo y acerco más la hoja a la piedra, estoy cerrando el ángulo, con lo cual me estoy adaptando a la curvatura que tiene el cuchillo. Al ir variando entre un ángulo máximo y un ángulo mínimo, me estoy adaptando y estoy haciendo esa curva. Es exactamente igual que cuando queremos trabajar una punta y levantamos el pomo hacia arriba en función de la parte de la hoja que estemos trabajando. Cuando queremos acercarnos más a la punta, levantamos más el pomo, cuando queremos trabajar algo más en plano, pues lo bajamos. Con esto es igual, solo que en otra dimensión distinta, en otro plano distinto. Si yo quiero trabajar este cuchillo, por ejemplo, y quisiera afilar esta cara, podría empezar cercano a mí con el cuchillo, con el lomo muy pegado a la piedra, al abrasivo. Este sería el ángulo mínimo. A medida que yo fuera empujando el cuchillo hacia adelante, iría levantando el ángulo hasta que en la parte final de la piedra yo quisiera afilar la parte más cercana al ápex. Aquí yo lo abriría hasta este punto y este sería mi ángulo máximo. Por lo tanto, afilar un filo convexo al final de lo que se trata es en ir variando entre un ángulo mínimo y un ángulo máximo, pero no de cualquier manera, sino adaptarlo a la longitud del abrasivo que estéis utilizando. Lo podéis hacer... bueno, al revés es un poco más difícil, pero bueno. A medida que empujamos hacia afuera, abrimos el ángulo, a medida que no acercamos, lo bajamos, o viceversa, como os resulte más cómodo al final, pues podéis tirar hacia vosotros y abrirlo y empujar hacia adelante y bajarlo. La cosa está en que amoldéis el movimiento de Vaivén al movimiento de subir y bajar el ángulo en ese rango de ángulos determinado. Tenéis que tener cuidado de hacer mano en que siempre levantéis en la misma zona de la piedra, en el mismo ángulo, y cuando estéis en la zona final lo hayáis ido bajando, lo hayáis ido moviendo hasta el mínimo de una forma controlada y suave. De esta forma, el movimiento que está haciendo la hoja sobre la piedra es este. Como veis, está tocando desde el ápex de toda la superficie y también hasta este punto. Si pintáramos este cuchillo con un rotulador permanente, le pintáramos todo este bisel brillante y yo lo pasara en plano hacia adelante y hacia atrás sobre la piedra sin variarle ese ángulo, veríais que come metal que desaparece el rotulador permanente de más o menos de la mitad de este bisel. Más o menos de la mitad de esta zona que brilla. Quedaría rotulador en la parte de la punta y quedaría rotulador en la parte de esta parte brillante que pega más hacia la mesa del cuchillo. Es por eso que os digo, porque estamos comiendo en plano. Si yo cojo este cuchillo y lo voy variando con este movimiento, veréis que me desaparece el rotulador de toda la longitud de la hoja. Y si en el filo me queda un poco, tendré que seguir insistiendo en este movimiento, igual que con los cuchillos que son de vaciado plano, hasta que llegue a comer material suficiente como para que un lado del filo toque a otro en el ápex. Esto, para que se vea más claro, vamos a dibujarlo igual que hemos hecho en el otro. Voy a dibujaros esta vez un convexo un poco más marcado. Mientras que en el dibujo anterior lo que hacíamos era pasar el abrasivo de forma plana, lo que vamos a hacer con este es ver cómo come material, un poco por resumen a todo lo que ya os he dicho, cómo come material al pasarse la hoja en curva por encima del abrasivo. Bueno, esto más o menos, tampoco nos interesa pintarlo mucho porque tan adentro no vamos a llegar. Si yo cojo este cuchillo, lo paso, supongamos que esto es la piedra, si este cuchillo lo paso así, con un rango de movimientos determinado, al final lo que voy a ir a hacer es ir comiendo material de esta forma. Como veis, queda más suave, queda una hoja más afilada, porque vamos vaciando esos biseles a medida que nos los vamos comiendo, vamos quitando las irregularidades, las medias, lo que pudiera hacer. En definitiva, estamos afilando. ¿Pero afilando cómo? Respetando la curvatura del cuchillo, sin cambiarle los ángulos, porque estos permanecen constantes, sin cambiarle la forma, sin cambiarle la geometría, sin cambiarle la angulación, sin cambiarle la curvatura y sin cambiarle nada. Por repetir otra vez el gesto sobre la piedra, que al final es lo que más os interesa, voy a volver a coger el cuchillo. No lo quiero pasar porque este cuchillo está bien afilado, pero no lo quiero desafilar, pero para que veáis el movimiento, yo cogería este cuchillo, se coge exactamente igual que si yo lo afilara en plano, solo que en vez de afilarlo hacia delante y hacia atrás, sin cambiar el ángulo, en vez de afilarlo de forma fija, que esto solo vale para las superficies planas, para los afilados planos, para los vaciados planos, aquí lo que hago es, por ejemplo, al llegar al final, cierro el ángulo, con lo cual estoy afilando esta parte, esta parte de la curvatura, y al llegar hacia mí, lo voy levantando, con lo cual, a medida del camino, he ido comiendo material de toda esta parte, hasta llegar a comer material en la parte final, siempre como del mismo lado, en el mismo tramo de la hoja. Llego aquí, lo bajo, llego aquí, lo subo, llego aquí, lo bajo, llego aquí, lo subo, pero siempre lo subo hasta la misma altura y siempre lo bajo hasta la misma altura, con lo cual, la curvatura que le doy al cuchillo es controlada. Esto es muy natural una vez que lo has practicado, os recomiendo que pintéis los filos, hagáis distintas pasadas, veáis de dónde coméis material, y para mí es algo obvio, porque ya lo he practicado y ya lo he sentido con las manos. Explicarlo de palabra es muy complicado, espero haberlo conseguido, al menos en parte, y en caso de no haberlo conseguido, planteadme las dudas por los comentarios, porque me ayudaréis a que sea capaz de resolver las preguntas de forma más concreta y me ayudaréis a que os dé una mejor explicación. Me puede costar un poco, porque transmitir lo que se sabe con las manos a palabra es un poco complicado, pero espero que con estos dibujos en la pizarra, que con estos recortables, pues bueno, os haya servido un poco de guía y de ejemplo. Una última conclusión antes de terminar, no le tengáis miedo a los filos convexos, no le tengáis miedo a coger un cuchillo, coger una piedra y practicar, hacedlo, no vais a estropear el cuchillo, no vais a estropear el filo, todo lo que le hagáis a un cuchillo con una piedra es recuperable con una piedra, el daño es muy pequeño y os va a servir para practicar y para entenderlo. Poned en práctica esto que os he enseñado, experimentad libremente, y con una piedra, un cuchillo y un rotulador podéis descubrir todas las dudas que os queden entre medias. Si os ha sido útil el vídeo os agradecería un like, sobre todo no por mí, sino porque YouTube posiciona mejor los vídeos cuando más likes tienen, entonces pues bueno, siempre ayuda a que llegue a más gente. Si os ha gustado el vídeo me alegro, si tenéis alguna duda me la ponéis por los comentarios, estaré encantado de resolverla y en definitiva pues un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, me iba yo muy rápido y para los que hayáis aguantado hasta el final y no os hayáis perdido este trozo, pues bueno, un pequeño bonus track. Final es lo que tiene improvisar los vídeos, que te dejas cosas, y esta me parece importante. No es relevante en cuanto al afilado, pero sí a por qué debéis intentar afilar los filos que sean cóncavos, o sea, perdón, convexos, conservad los convexos. A la hora de cortar el material, los filos van desplazando el material hacia los lados y este va haciendo de forma perpendicular al corte, va haciendo presión contra el lateral de la hoja. En un filo que sea completamente plano, que sea plano por ambas lados, vamos a suponer, o piando la punta, vamos a suponer que esto fuera los laterales de un cuchillo, cuando el material de corte ejerce presión sobre los laterales del cuchillo, al final estas líneas de fuerza se transmiten hacia adentro y van convergiendo en una línea que se une tanto por un lado o por otro, como por el otro, haciendo una línea de presión en el centro, que es donde se va acumulando toda esa tensión, todas esas fuerzas. En un filo cóncavo, joder, lo diré dos veces, en un filo convexo, ya me perdonaréis que es muy tarde, en un filo convexo esas fuerzas no convergen perpendicularmente, sino que al tener una cierta curvatura, pues el cuchillo va reflejando esas fuerzas, se van distribuyendo a lo largo de toda la hoja y no se concentran en un solo punto, con lo cual el cuchillo es mucho más resistente a la rotura y a la mella. Ahora ya sí, este ya sí que es el final de verdad. Un abrazo muy fuerte a todos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.